Y antes de iniciar con este video recuerda que en la descripción va a tener lo que viene a ser mi canal de variedad en el cual subo cualquier cosa ya sea críticas, opiniones o algo relacionado a esto lo importante es que es un canal de humor y me encantaría que te pasaras por el canal simplemente te vas a la descripción de este video y va a haber un link que te va a decir canal de variedad le das click y te va a llevar a un video de ese canal y si te gusta ese video pues te puedes suscribir ya que me estaría haciendo un gran favor no alargo mas el video y pasemos con la informacion que tal amigos como estan yo soy andy y esta vez que estamos en lo que viene a ser un novio mas dejeta5online y como primer en el titulo hoy vamos a hablar sobre las dns sobre nuevas dns falsas que están saliendo de nuevo vale y además de esto también tienes que lograr sobre otro tema y esto se están haciendo pasar por mi vale y antes de iniciar con lo que quiero decirles en este video me encantaría que dejaras un like y que te suscribieras para más contenido diario dejeta5online o cualquier otro grupo de cualquier otro juego y bueno nada vamos a empezar con la informacion como ya dije al principio nuevas dns, dns falsas las cuales están volviendo a salir ya sea en videos o en paginas vale como ya mucha gente sabe hace unos meses, hace un mes yo les subí un video sobre que eh, habian paginas las cuales les decían que les iba a dar dinero IRP y estas cosas las cuales les dije que era una pagina falsa y solamente les quería robar lo que viene a ser eh, su dinero mejor dicho su cuenta en si entonces, hoy les vengo a hablar ya que ahora no son solamente paginas sino también videos de youtubers los cuales solamente quieren ganar visitas y nos están dando unas dns falsas vale para los que no estuvieron desde el inicio del juego las dns tu las colocabas en tu play 3 o bueno ahora play 4 entre comillas y entonces cuando tu colocabas esto basicamente era como te metían a un jeta5online hackeado y te, por decir si tu matabas a una persona de la calle que no fuera ni siquiera otro jugador pues basicamente te van a un monton de millones si te atragabas a una tienda también te dan un monton de dinero un monton de nivel pero esto solamente funcionó en los primeros o mejor dicho en el primer año que estuvo jeta5online vale o sea basicamente cuando solamente estaba para play 3 y Xbox 360 entonces ahora nuevas personas se están intentando aprovechar del éxito que tuvieron las dns en su tiempo y quieren volver a sacarlas entre comillas porque son dns que no funcionan solamente para ganar visitas vale y ademas de esto como dije hay passing las cuales se dedican a esto y hay mucha gente que caen vale nunca se entiende una página las cuales digan que les va a dar una dns o que les va a dar dinero y rp vale ya que esto es muy improbable que salga de nuevo yo creo que mas que improbable imposible y si porque por cualquier milagro de la vida ya sea porque dios le dio lo que se una cosa de esa dns vale y funciona al igual te banearían en 5 minutos como mucho vale por lo cual como dije no crean en esto de las dns también como dije gente se estaba haciendo pasar por mi y esto es cierto vale muchos suscriptores en las últimas semanas me están diciendo que se están haciendo pasar por mi vale que les envíen un mensaje a su play diciéndole que fueron el ganador de una cuenta y que básicamente les den su cuenta para chetarlas vale esto también son personas que se quieren aprovechar de básicamente mi popularidad entre comillas porque yo no soy nada famoso simplemente se quieren por decir aprovechar que yo tengo un canal grande entre comillas para aprovecharse de ustedes vale entonces yo nunca los voy a contactar a ustedes por la play para decirles que ganaron una cuenta si los voy a básicamente a contactar los contactaría por twitter y si no tienen twitter los contactaría por youtube vale nunca lo voy a hacer por la play 3 o la play 4 o la Xbox 360 porque no tengo ni la Xbox One vale entonces básicamente la gente que a usted les diga que les va a dar una cuenta que son yo básicamente no crean en esto vale simplemente crean si les estoy hablando desde mi twitter oficial vale o si les estoy hablando desde youtube vale entonces solamente quería decir y que esto quedara claro ya que como dije mucha gente me están diciendo que habían caído en esto que una persona a la vez había hecho esto que habían perdido su cuenta que yo era una mala persona pero como dije no era yo era una persona que se aprovechaba de mi por lo cual no crean en esto y pues nada simplemente quería hacer este video como dije para informarles de todo esto ya como pueden ver en el titulo básicamente se lo resumí pero se lo quería decir en el video ya que es algo muy importante y pues nada chicos si el video te ha gustado me encantaría que dejaras un like y que te suscribieras para ver trucos de cualquier juego el cual me apetezca subir al canal y pues nada yo soy Andy y nos estamos viendo en un próximo video chao chao chau 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 Gracias.